La preparación inadecuada de alimentos, agua contaminada y mala higiene son algunas de las principales causantes de los parásitos. La población más afectada son los niños y adolescentes. Bajo el lema una infancia sin parásitos es una infancia saludable, el Ministerio de Salud lanzó la cuarta campaña de desparasitación. Pensamos cubrir a 4.800 centros escolares porque la campaña de desparasitación es en niños entre 5 y 15 años. Desparasitarse dos veces al año es lo recomendable por los médicos. Para brindar el tratamiento a más de 100.000 estudiantes, el Ministerio de Salud cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de Salud, que hizo un donativo de más de un millón de dosis. Se desparasitaron 94.024 escolares. Además de ello, tuvimos escolares desparasitados tres meses previos, que fueron 10.771. Lo que hizo un total de escolares desparasitados de 104.795. Según datos del Ministerio de Salud, en comparación al año 2016, los casos de diarrea muestran un aumento significativo. Casos de diarrea ahorita llevamos 99.486 casos a nivel nacional y el año pasado llevábamos como 60.000. El Ministerio de Salud reitera que además de los tratamientos, el mayor protector del parasitismo son las medidas de higiene. Ese es un informe de Kelly Ábrego. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud.